Mujerengue pa' vender, yo lo tengo y yo lo llevo Mujerengue pa' vender, yo lo compongo y yo lo canto Mujerengue pa' vender, yo lo toco el tamborero Mujerengue pa' vender, yo lo tengo y yo lo llevo Mujerengue pa' vender, yo lo toco y yo lo llevo Mujerengue pa' vender, yo lo compongo y yo lo canto Mujerengue pa' vender, yo lo toco el tamborero Mujerengue pa' vender, yo lo toco y yo lo llevo Mujerengue pa' vender, yo lo toco y yo lo llevo Los tangos yo los llevo, me lo comporte y yo me canto, me quiero que lo lleve, me quiero que lo lleve, me llevo pa' Cartagena, me la fiesta de noviembre, los tangos yo los llevo, me llevo pa' Barranquilla, me la canta en los carnavales, 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 me que lo lleve, de la esquina que lo lleve, de los pompones y yo lo canto, de los toques tamboreros, de los bailar las muchachas, de los toques y los viejos, de los encambios de Bolívar, del sector de Camarón, de los Montes de María, de la esquina que lo lleve, de la esquina que lo lleve, de los pompones y yo lo canto, de los toques tamboreros, de los bailar las muchachas, de la esquina que lo lleve, de los toques y los viejos, 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 de 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 los